El escritor experto en medios de comunicación, Guillermo Rochu Villanueva, ha creado una obra llamada Medios y Poder en Nicaragua, en donde aborda diversos tópicos de la situación actual de los medios de comunicación de Nicaragua, vinculados al poder político y económico. El libro es una larga crónica sobre la situación de la comunicación en Nicaragua, especialmente relacionado con dos temas que considero prioritarios en la agenda mediática del país. Uno está relacionado con el duopolio televisivo que existe en Nicaragua y el otro aspecto que consideré prioritario está vinculado con la legislación que requiere Nicaragua en el momento actual. Rochu recalca en este libro el acaparamiento mediático en Nicaragua y cómo esto reduce los espacios de participación ciudadana. Recordemos que el periodismo actual padece una enorme crisis. Muchos están apostando a la crónica como una tabla de salvación. Creo que sí la constituye, pero con una enorme contradicción, que es la que está planteada, entre los editores de periódicos que prefieren arribestar los medios que escribir grandes trabajos que son los que se requieren en los medios impresos. Leila Guerreiro, que es una de las grandes cronistas suramericanas, considera que es un contrasentido por un lado tener medios impresos y por otro lado pensar en lectores que no existen, porque realmente la cantidad del texto que se les da cada día es más reducida. Esta obra también ayuda a los periodistas para ver cómo los pocos medios independientes que quedan en el país tienen que enfrentar el poderío económico. Yo creo que lo que viene es a tratar de plantear un debate. Yo siempre he creído que los libros constituyen más bien puntos de partida que puntos de llegada. Este es un planteamiento que nos permite a nosotros discutir. No pienso que nosotros tengamos la última palabra, pero sí frente a las omisiones deliberadas que hay en el mundo de la academia, recordemos que se han dado un sinnúmero de situaciones difíciles que los periodistas y medios de comunicación han confrontado en el país y que no han salido a la defensa ni de la libertad de expresión ni de los periodistas. La nota roja en nuestro país para muchos es lo más importante que se debe publicar en los medios de comunicación, pero este escritor nos cuenta lo mucho que afecta a la ética del periodista. La nota roja no tiene razón de existir. En distintos momentos y en distintos libros he planteado la necesidad de la exclusión de la nota roja. Recordemos que denigra a los pobres, además de ser indignante de violar los derechos humanos de los pobres, es un engaño para los jóvenes que están estudiando comunicación y a veces, lo he escuchado decir, que apuestan por las notas rojas. En resumen, este libro destaca la responsabilidad de los medios para favorecer el diálogo y propiciar la armonía a la información que los periodistas brinden. Con imágenes de Cristian Pérez, para De Sola Sol, Cornelia Suárez.